Este apartamento es un apartamento 2-2 del año 1976, está en una unidad cerrada, paga menos de 300 de administración de la unidad, el condominio, tiene piso baldosa, está muy bonito, dos cuartos, dos baños, tiene agua de la ciudad, servicios todos de la ciudad. Este apartamento se puede financiar con un banco, con un banco que va pagando una cuota de 350-400 mensuales, con un prestamista privado que va pagando lo mismo, pero tiene que dar una cuota inicial de 15.000, con un banco tiene que dar una cuota inicial solamente de 3.000. El banco es un poquito más complicado y piden más papeles, el prestamista privado es más rápido, pues la única condición del prestamista privado es tener el 30% del valor del apartamento, no más, no hay más condiciones, puede ser con papeles, sin papeles, de la luna, de China, amigo de Troner, lo que sea. O sea, todo el mundo califica para un préstamo privado, simplemente tener el 30% del valor de la propiedad, para esta propiedad, de 70.000 dólares tendría que tener 20.000 dólares de cuota inicial y ya pagando cuotas de 300-400 mensuales de morgue. Muchas gracias.